Vamos a Gabriel Sorano, que es candidato a presidente en la Alianza del Fit. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gabriel, ¿qué pasa con el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Que no tiene luz, es insegura, no va la policía. ¿Qué pasa? Bueno, es un abandono. Absoluto. Absoluto. Puedo decir recién, si uno va a ver todo tipo de estadísticas. Mortalidad infantil, es casi igual que en todo el resto del país. Es una decadencia. Vos vas al norte, al sur, vas a ver que hay una especie de tijera gigantesca de diferencia entre la mortalidad infantil. Digo, un tema más importante que eso no hay. No. Como es la salud de los pibes. El tema habitacional es una crisis muy de fondo en todo el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Si vos vas ahí, vas a ver que está la población más grande de villas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay casi 400.000 personas viviendo en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Y de eso, salvo a 31, que está en la zona norte, todo el resto está en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los servicios son malísimos. Los colegios. Lamentablemente, la falta de vacantes está en la zona sur. Entonces, muchos chicos, para que sea una vacante de escuela pública, tienen que irse del sur al norte. Lo cual es todo un problema porque vos tenés que tener a los amigos del colegio en tu barrio. ¿Entendés? Porque si vos vas, te mandan en un micro a Villa Urquiza y estás en Lugano, es una especie de desarraigo entre el colegio y el barrio. Son problemas permanentes y hasta no hay hospitales. Ni a la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que abarca Lugano y Soldati, que es la más pobre por lejos de la ciudad, no tiene hospital público. ¿Por qué no? Se votó una resolución para que se construya, ¿sabes en qué año? En el año 86. ¿Y por qué no se hizo nunca? 86. ¿Y dónde tienen que ir al hospital ahí? Bueno, hospitales que tienen que irse a otras comunas, en las más cerca de Flores. En las más cerca de Flores. En las Flores. Pero no tienen. Hay un hospital en Lugano que se empezó a construir y es una salita. No llega a ser un hospital. Entonces, vos te das cuenta que hay un desinterés que es muy, muy claro, ¿no? Del gobierno de la Reta. Gabriel, en estos días, la verdad que todo el tiempo estamos hablando de los cortes de luz. Sabemos cuál es el problema hace años, pero no se le encuentra una solución. ¿Cuál crees que podría ser? Mirá, lo del corte de luz es algo que ya es intolerable. No sé cómo calificarlo, no quiero usar adjetivos que pueden caer mal. Pero ¿cómo puede ser? Ayer estaba viendo por televisión que había una mujer, electrodependiente, de una edad avanzada. Fue a que la atiendan y no la reciben. O sea, y están todos viéndolo. Y mandan a la policía. Mandan a la policía. Lo vende de la Casa Rosada, lo vende de un payato donde te da jefatura de gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirá, lo que hay que hacer en primer lugar es echar ya a Desurio y a Enor. O sea, se están burlando del pueblo argentino. Es una burla. Son empresas que han recibido subsidios y reciben millonarios. En el mes de enero se han condonado en deudas impresionantes. Le deben mucho dinero al Estado por CAMESA, que es el mayorista que les lleva la electricidad. No invierten un peso. Y en el caso puntual de Desurio ya anunció que se va del país, que no hay la gerencia, que es una empresa italiana. Entonces, como se van del país, le van a poner un mango e incluso ya están diciendo que van a ir a hacer un juicio al CIADI, que es un tribunal de Banco Mundial donde ganan siempre las privatizadas y le sacan muchísima guita argentina en dólares. Entonces ya no les importa nada y hay una desidia total. Lógico. Entonces, están dejando al pueblo sin luz, sin agua, porque en todos los lugares donde en los edificios si no tenés luz no tenés agua. Y no pasa nada. Entonces hay que sacarlo ya. Ya. Luego hay que investigar qué hicieron con los subsidios. Estamos hablando de dinero millonario. Millonario. Pero lo sacás y a quién ponés. Bueno, lo que nosotros pensamos, lo hemos presentado en el Congreso en un proyecto especial, es que esto tiene que pasar un control. Primero al Estado, que se estatizó un servicio público. Pero como hay mucha resistencia, y es lógico que así sea, de la población de una empresa meramente estatal, porque tampoco el Estado ha demostrado una gestión buena. Sí, pero tampoco fue... Por eso lo digo, es decir, antes de la estatal no era buen servicio. Bueno, pero pasaron cuantos años. Nosotros planteamos lo siguiente, que haya una gestión de los trabajadores, de universidades públicas, de especialistas, que sea independiente del Estado, pues tampoco queremos crear una empresa para que sea una cueva de ñoqui de funcionarios públicos. Queremos una empresa eficiente. Y después está el tema de los costos. Acá se habla mucho, que el problema es el tarifazo. Mucho, mucho, mucho. Ahora, el tema, ¿cuál es el costo real de la energía en Argentina? Nadie lo sabe. Nadie. ¿Cuál es el costo del gas? Porque la energía se genera en eléctrica, esencialmente con matriz de gas. Con gas. Tampoco se sabe. Hay que abrir las cuentas, investigarlo... Está el plan Gazar. ¿Cómo? Está el plan Gazar, que ahí fija el precio del gas. Bueno, fija el precio del gas, pero no el costo. El precio es a cuánto se lo va a comprar. Ahora, el costo de generación no se sabe exactamente cuál es. Entonces, yo veo lo siguiente. Si se abre las cuentas de las empresas, vamos a saber ese costo. Y si incluso hubiese que aumentar la tarifa, y alguien llega a esa conclusión, tendría que ser sobre la base de incrementar proporcionalmente los salarios. Porque vos decís mañana, el valor de la tarifa está atrasado. ¿Y el valor de los salarios no está atrasado? ¿Por qué me metí solamente en valor de la economía, y no otro valor tan importante como el salario, la jubilación? Las jubilaciones están recontra atrasadas. Hoy un jubilado es indigente. Ayer salió la canasta de indigencia. Ayer se conoció. Está en 80.000 y monedas. 83.000. La jubilación mínima son 58 más un bono de 15. ¿Se entiende? Eso es lo que es la jubilación mínima. 73.000 pesos. Y es lo que cobran el 75% de los jubilados de Argentina. El 75%. No es algo residual. Es la inmensa mayoría. Quienes accedan a la moratoria, no cobran eso. Porque como tienen que pagar la cuota de la moratoria, les quitan el 20%. Estamos hablando de cifras que son una vergüenza. Es decir, tener jubilados indigentes, trabajadores pobres, la mitad de los pibos con nivel de pobreza, tener de cada dos laburantes uno precarizado, es este país que tenemos hoy. Bueno, Gabriel, llevándote para lo electoral, que está claro el posicionamiento del frente de izquierda, ¿cómo sacás a la derecha de la ciudad? Al frente de izquierda no le alcanza. Al frente de todos no le alcanza. Es impensado, te lo decía fuera de la derecha. Es impensado, es irracional. Una alianza de centro-izquierda. Una alianza de centro-izquierda. Mirá, es irracional. Te voy a decir por qué. En la ciudad de Buenos Aires, yo, este es mi segundo mandato como legislador de la ciudad de Buenos Aires. Así que tengo un conocimiento directo de todo lo que pasó acá. Nada de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, nada, de lo esencial, de lo fundamental, que es la enajenación del patrimonio público, la venta de tierras, hubiese ocurrido sin el apoyo del frente de todos de la ciudad. Bueno, en la ciudad... Botanera no pudieron avanzar porque los legisladores del frente de todos se pusieron. En la ciudad de Buenos Aires, por su constitución, todo lo que es la venta de tierras requiere una mayoría especial de 40 votos. Aunque el macrimos viene ganando la ciudad de hace casi 16 años, nunca tuvo esa mayoría. Entonces, lo que se hizo acá de venta de tierras, que fueron casi 500 hectáreas de la ciudad, que para lo que es esta ciudad es muchísimo, es una ciudad de 200 kilómetros cuadrados, es mucho, se hizo con esa anuencia. Yo te puedo citar ley por ley, no tengo ningún problema, lo podemos ver, ley por ley. Entonces, no es lo que la izquierda necesita. Y más en general, te digo, vos decís, en la ciudad sacamos a la derecha. ¿Y en el país a quién sacamos? Porque si yo voy a sacar de la ciudad a la derecha, para que la ciudad pase lo que pasa en la Argentina, porque los jubilados de 58 lucas, hoy no es solamente culpa de la derecha. Hoy gobierna la derecha en el país. ¿Se entiende? Yo te pregunto una cosa. ¿Por qué sostienen, porque ha aportado mucho el Frente de Izquierda, no hay duda, porque a mí me parece que hay una, y esto es una mirada subjetiva, me parece que hay un punto donde el Frente de Izquierda no termina de desanudar. Esta idea de creer que es lo mismo Macri que Cristina Kirchner, porque después termina en el Congreso y dice, no votamos el aporte a las grandes fortunas. Y uno dice, la izquierda no votando el aporte a las grandes fortunas, es para tirarse un balcón. Entonces, digo, ¿por qué no ven diferencias? Si las hay. Pero yo nunca, mirá, si vos me quedés, si vos vas a este extremo, te voy a decir lo siguiente, diferencias hay de todos con todos. Vos no sos igual a vos, todos los días te me vas a despejar y cambiaste. Decir que Cristina es igual a Macri es un error. Pero lo han dicho, no sos vos, pero el Frente de Izquierda lo ha dicho. Que no sean iguales, no significa que tenemos que apoyar a uno u otro. A ver si se entiende bien. Está bien. Esa igualdad no existe, porque no existe la vida. Uno mismo no es igual a uno mismo. Yo no soy igual hace 10 años atrás, ni si vivo más tiempo, ojalá así sea, voy a ser igual a vos acá 20 años. Esa es una reducción equivocada del hecho. Ahora, deducir de esa diferencia que debemos apoyar a uno u otro, ahí está un error. Mirá, el tema de la izquierda es el siguiente para nosotros. La izquierda tiene que gobernar Argentina. Te lo hago con... ¿Por qué tiene que gobernar Argentina? ¿Por qué vamos a cumplir 40 años de democracia este año? Es el 2023. Ahora va a salir un libro mío en estos próximos 15 días, se los voy a mandar para que lo puedan ver. Se llama ¿Por qué fracasó la democracia? El título es duro, pero es real. Se nos prometió una serie de cosas que no ocurrió nada. Argentina, yo lo digo como decir, tenemos jubilados indigentes, trabajadores pobres, trabajadores precarizados, 3 millones de viviendas que faltan en el país, un país más endeudado que antes. Si fuera la dictadura con 40 mil millones de deudas, tenemos 400 mil. Entonces, ¿y quién nos gobernó? ¿Quién nos gobernó? Nos gobernaron. Peronistas, radicales, macristas en todas sus diferentes variantes. Siempre están los mismos. Si uno hace un juicio de responsabilidades, no penal, un juicio de responsabilidades, acá están todos, están todos metidos en esta izquierda. ¿Una etapa donde se desendeudó la Argentina? Las estadísticas te demuestran que no, cuando leas mi libro vas a ver que no. No, si yo voy a la estadística del Banco Central, que están ahí sobre la mesa, te demuestran que no. Si vos me decís que es una etapa de desendeudamiento, la parte eskinerista, no es así. Luego del canje del 2005, la deuda se redujo a 120 mil y cuando se fue Cristina, en el año 2015, la deuda era de 250 mil millones. Son números oficiales, no te lo estoy dando yo. Lo opuesto y al Banco Central, hay un cuadro muy claro. Se duplicó. Y en el medio, y en el medio, Cristina Quindes tiene varios discursos, o sea que no lo digo yo, lo dijo ella. Sí, pero esa es una, perdón, ahí te hago una aclaración. Se duplicó la deuda, pero ese valor que vos decís es la deuda total, tanto en pesos como en dólares, medida en dólares. Desendeudó la deuda en dólares. En dólares, eso sí cayó. Lo que suelo decir aquí, Neymar, es lo siguiente, como defensa. Hay una deuda que es interestatal. Por ejemplo, el ANSES tiene parte de esa deuda. Ahora, ¿está bien o está mal eso? Cuando nos quejamos que hay jubilados que ganan 58 lucas, es porque está en deuda del ANSES. Porque la guita del ANSES, que debía utilizarse para pagar a los jubilados, se utilizó para comprar título de deuda. Entonces, yo no quiero jubilados pobres con un ANSES endeudado. A mí me resulta inadmisible si la izquierda gobierna, se acabó el saqueo del ANSES. ¿A vos te parece bien que al ANSES se le quite la guita para comprar título de deuda? Mientras un jubilado no puede comprar los remedios, no puede comprar un pedazo de carne, un pedazo de pan, con la izquierda eso no va a andar. Entonces, la izquierda tiene otro objetivo, porque si nosotros hacemos este día de un acuerdo, contarlo con cual, la izquierda se desnaturaliza y pierde su función principal. Gracias, Gabriel. A ustedes.